Con el pitazo inicial arranca este partido Está reclamando compañía Con esto rompe el empate, se viene Se convirtió en un muro el muchacho Ha pegado la pelota en un defensor, será córner Atento que va corta Le pegó un zapato La que se acaba de perder Fernando comentó lobo porque yo no tengo palabra para esto Esta jugada podría terminar en gol Llega bien para reventar la pelota ¡Es buena! ¡Puede cruzarla! Estaba pidiendo por apoyo, según los tiene Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro Llega bien para reventar la pelota A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor ¡Livermore! Ella está aguantando el balón Atento que mira el arco Ella está aguantando el balón ¡GOOOOOOOL! Nada de eso, va a estar comprando el árbitro Siga, siga Buscando el cortado ¡El cabecazo! La pelota le llega como un peluche Cuando le giraron un oso, pero con la acas Y continúa por el costado ¡Mol! La entrada y la pelota es suya ¡Mol! ¡Vampura fugirá! Ya está en posición para meter el cintro Ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Vergonzosa entrada de este jugador Se tiene que ir directo a casa ¡Expulsado! Hay tiro libre tras esta falta Tres minutos más le está sumando el árbitro Lleven a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Que no se le olvide la pelota más Maneja la pelota y se acerca al arco rival ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Aquí puede haber peligro! Apenas uno a cero el partido Nos vamos al... Seguimos derechito al complemento del partido Corta bien esa pelota ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Buen cinto! Y ahí tiene la pelota la defensa Está reclamando compañía Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Y ahora es pelota de ellos Lo tiene Blanco ¡Ole! Y se quita la marca Valor interceptado No han completado la jugada Estaba pidiendo para apoyo Y ahí las tiene ¡El cabecazo! ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra Esta jugada podría terminar en gol Llega bien para reventar la pelota Quedan 15 minutos en este partido Llega bien para los servicios De seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Algo de bueno venía mostrando La edificación de fuego La perdieron Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ocasión de un empate! Llega cortando bien y recupera Gran intervención Oportuna intervención Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí tiene ¡El árbitro pide el final del partido!